Te presentamos el resumen y resultados de Money in the Bank 2024, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancaba con el combate de escaleras, maletín masculino. Drew McIntyre, Jey Uso, L.N.I., candidatos grandes para poder llevarse este maletín. Definitivamente, que ilusión en lo particular para mí muy bien, fue Andrade. Hizo movimientos y saltos por encima de hacer la cuerda interesantes. Creo que a Carmelo Algeis lució muy poco y quedó al margen rápidamente de esta lucha. Pero al final de cuentas, esto se atribuyó con L.N.I. y Jey Uso, cada uno con su jeep y también con Jea. Pero al final de cuentas, Jey Uso fue atacado con una Claymore por Drew McIntyre y el guerrero escocés alzó el maletín para hacer Mr. Money in the Bank. Gran victoria para Drew McIntyre. Y luego comenzamos con este combate de Sami Zayn vs. Brown Breaker que luchaba por el campeonato intercontinental. Sami Zayn en casa, frente a su público, tenía que lavarse la cara y la verdad es que lució bien. Y creo que era el primer desafío importantísimo oficial para Brown Breaker. Que la verdad, me hizo recordar un poco al Bobby Lashley que conocimos al inicio. Que saltaba por encima para llegar al ring. Esos giros me recuerdan muchísimo a esa fuerza. A veces hasta la memencia que tenía el antiguo Bobby Lashley. Pero aún con todo eso, Brown Breaker, mis respetos. Pero una geluba fulminante fue suficiente para tumbarse a Brown Breaker. Y es así como que Sami Zayn vence a Brown Breaker y sigue siendo campeón intercontinental. John Cena aparecía en Money in the Bank para anunciar dos cosas. Que el 2025 es el año de su retiro. Así que el primero de enero estaré en Raw. Estaré en Royal Rumble. Estaré en Mnissi Schemmer. Y cerraré mi último combate en WrestleMania 41 en Las Vegas. Así fue que John Cena anunció que el 2025 será el último de él en WWE. Gracias, The GOAT. Vamos con este combate. Seth Rollins vs. Demian Priest luchó mano a mano por el campeonato mundial peso pesado. El combate estaba cantadísimo. Porque Seth Rollins tenía un cierto favoritismo. El impulso de Canadá era clave para él. Regresó luego de unos meses de ausencia. Se recuperó bien de la espalda. Y esto obviamente se ponía emocionante. Cuando parecía todo favorable para Seth Rollins. Aparecía Drew McIntyre para canjear Manetink. Quería liquidar la lucha ya con una Claymore. Y obviamente desconcentró tanto a Damian Priest como a Seth Rollins. Y tenía todo listo. Pero si en Pong regresaba a WWE para atacar brutalmente a Drew McIntyre. Le convayó varios higuitazos. Y el cinturón en su cara, en su rostro. Al final de cuentas, el movimiento al final de Damian Priest. Demian Priest tumbó los planes, los sueños, el canjeo de Drew McIntyre. Así que Damian Priest sigue siendo el campeón mundial peso pesado. Pero qué pesadilla vive hoy por hoy Drew McIntyre con CM Punk. ¿En qué acabará esto? Vamos con la lucha del paletín femenino. Molly the Bank, definitivamente Tiffany Stratton, Chelsea Green. Y eran las candidatas grandiosas por ahí para ganar. Pero también se metía Light of Valkyria e Ayo Sky que buscaba ganar su doblete. Pero la verdad es que el combate se detuvo mucho porque definitivamente suele estar. El poder suele estar. Se sobrepuso bien ante la agilidad de un Ayo Sky. Creo que hubo una pequeña alianza entre Chelsea Green y también Tiffany Stratton. Con dos mesas para saber quién iba a tumbarse a quién. Que al final de cuentas, Chelsea Green, la canadiense del local, estaba para tumbar a quien sea. Pero esto sí, el cierre fue brutal entre Tiffany Stratton que empujó a Chelsea Green que cayó por encima de dos mesas. Y Tiffany Stratton, Tiffy Tan acaba de ganar la Tink, Money in the Bank. Así que tenemos Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton. Cerramos la noche. Cody Rose, Kevin Noway, Randy Orton versus el linaje. Era la prueba máxima para solo Zicoa. Obviamente, una victoria contundente lo acercaba para enfrentarse por el campeonato mundial indiscutible frente a la presidencia americana. Y eso iba a ser su gran argumento. Tenía a su lado Jacob Fatu y obviamente, ante la posible salida, ingreso de un Jimmy Uso o también un interante más palinaje, esto se puso realmente exquisito. La polémica estuvo frente allí y el cierre fue brutal. Y ahora vamos a ver cómo Cody Rose confronta a un solo Zicoa que buscará, me imagino, en un momento de una revancha próxima. Cerramos así la noche de Money in the Bank. ¿Qué te pareció el show? ¿Qué notas después de hacer así? Deja tus comentarios y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.